Las bendiciones que el Eterno ha preparado para tu vida, Daniela, son impresionantes. Lo que Él tiene para ti y tus hijas es definitivamente algo que impacta. Primero tu vida, la vida de tus hijas y la vida de todas las personas que te conocemos. El Señor Eterno está pensando en ti, te ama. Él tiene pensamientos que producen, traen bienestar a tu vida. Te invito, Daniela, a amarlo a Él, a creer en Él, creer que Él tiene poder para sostener la vida de tus hijas, sostener tu vida. Recuerda, tú eres una hija muy amada.